Unos 40 minutos y ya después los comentarios de Mariana. Muchas gracias Gonzalo. Primero que nada, gracias a Gonzalo por la invitación y felicidades por el éxito que han tenido estos seminarios. Espero que ese éxito no termine hoy por culpa mía. Muchas gracias también a Mariana por aceptar la invitación a comentar sobre el libro. La verdad es una gran alegría poder compartir con todos ustedes en el día de hoy. Me gustaría empezar hablando un poco de cómo surgió la idea del libro. Creo que el origen del libro fue un artículo que se publicó en el 2014 en una revista en Reino Unido, en donde exploré los usos del concepto poder constituyente en el discurso jurídico inglés. Porque la idea era que a pesar de que el origen del término poder constituyente usualmente se asocia a la Revolución Francesa, lo que traté de demostrar allí era que a mediados del siglo XVIII, inclusive en ocasiones tan temprano como en el siglo XVII, el término poder constituyente o constituent power aparecía en discusiones constitucionales en Inglaterra, especialmente en discusiones acerca del mandato imperativo. Pero escribiendo ese artículo también me di cuenta de que luego, durante el siglo XIX y XX, el concepto de poder constituyente se utilizó también en Inglaterra para explicar el poder del imperio inglés en relación a las legislaturas coloniales. O sea, uno encuentra tratados constitucionales e inclusive sentencias en los que se dicen cosas como, por ejemplo, el parlamento inglés es el titular del poder constituyente, pero puede delegar parte de su poder a una legislatura colonial y autorizarla a adoptar una constitución. Entonces, pensé que sería interesante aprender un poco más acerca del rol que ese concepto, el poder constituyente, ha jugado no ya en Reino Unido, sino en lugares en donde la teoría del poder constituyente tiene una presencia mucho más importante, o sea, en América Latina, en España, en Francia. Por decirlo así, mi hipótesis era que el concepto, el poder constituyente, a pesar de generalmente asociarse con revoluciones y acciones extralegales o antijurídicas, ha jugado un rol importante tanto en justificar como en limitar el ejercicio del poder político y además ha contribuido a la defensa o al rechazo de determinado tipo de instituciones jurídicas. El libro que resultó de ese proceso, yo diría que tiene tres partes o elementos principales. Primero, tiene una parte teórica en donde defiendo lo que creo que es una lectura original de algunos autores, principalmente de Rousseau y de Schmitt. Segundo, tiene una parte histórica, donde examino procesos de creación y reforma constitucional en Europa y América Latina durante los siglos XVIII, XIX y XX, y también examino el rol del concepto en la historia de la teoría constitucional durante esas épocas. Y tercero, el libro tiene una parte normativa que se encuentra principalmente en los capítulos IX y X, pero en cierto modo está a través del libro completo, en donde desarrolla un argumento acerca de la naturaleza del poder constituyente, descansando en el análisis teórico e histórico de los primeros ocho capítulos. Entonces, lo que me gustaría hacer en el día de hoy, en el tiempo que me queda, no es resumir el libro, porque eso sería bastante engorroso, creo, sino resaltar lo que para mí son algunos como highlights del libro, o dicho de otra manera, lo que recuerdo del libro luego de haberlo escrito. Yo creo que son cuatro cosas. La primera es la lectura de Rousseau como un teórico del poder constituyente. Inicialmente, yo no pensaba que Rousseau iba a ser una figura importante en el libro. De hecho, la razón por la que decidí releer a Rousseau fue precisamente para mostrar que es posible tener una teoría del Estado sin una teoría del poder constituyente. Es decir, Rousseau originalmente iba a aparecer en el libro como el ejemplo de un autor cuyas ideas fueron dejadas atrás una vez adoptó la teoría del poder constituyente de la Revolución Francesa. Sin embargo, una vez me senté a estudiar a Rousseau, quizás por hacerlo con la teoría del poder constituyente muy cercana, me empecé a dar cuenta de cosas que no había notado antes. Por ejemplo, la distinción que hace Rousseau entre soberanía y gobierno. O sea, la soberanía como un poder que solo puede legítimamente ejercerlo el pueblo de manera directa y el gobierno como una entidad que Rousseau dice que puede tomar la forma de una asamblea representativa y que tiene la función de implementar las decisiones del pueblo. Esa distinción que anteriormente a mí me la habían enseñado en el contexto del tipo de sistema gubernamental de democracia directa que erróneamente a mi juicio se le ha atribuido a Rousseau, me pareció que no era otra cosa que una formulación equivalente a la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Entonces, una vez uno entiende a Rousseau de esta manera, muchas otras cosas en Rousseau comienzan a hacer sentido o al menos a asumir un sentido distinto al que usualmente se le atribuye. Por ejemplo, cuando Rousseau habla de ley o de leyes como normas que solamente pueden ser adoptadas directamente por el pueblo soberano, no estaba hablando de ley o de leyes en el sentido en que hoy utilizamos esas palabras, sino de algo así como leyes fundamentales, es decir, de lo que hoy nosotros llamamos constitución y estas cosas Rousseau las dice, lo que pasa es que es fácilmente malinterpretar lo que dice si uno no entiende bien la distinción entre soberanía y gobierno. Y, por ejemplo, así mismo pasa con lo que Rousseau llamaba decretos o decretos del gobierno, que hoy es lo que yo creo yo que es lo que hoy nosotros llamaríamos leyes ordinarias. Es decir, para Rousseau el soberano o el pueblo constituyente adopta la ley, es decir, la constitución y el gobierno, es decir, por ejemplo, la asamblea representativa adopta decretos, es decir, leyes ordinarias que implementan la constitución. Por supuesto, esto puede parecer ajeno a la idea que tenemos de Rousseau, pero si no les parece suficientemente persuasivo, les invito a que lean ese capítulo. Yo creo que hay una versión del capítulo en ese Saren porque apareció publicado en parte del artículo de ese capítulo apareció en el 2016 en un jornal en inglés y yo creo que la versión esa de Saren está ahí disponible en Saren que la pueden accesar si les interesa. Ahora bien, Rousseau no solamente tenía una concepción de lo que hoy llamamos poder constituyente, sino que intentó describir el tipo de instituciones necesarias para su ejercicio en sociedades en donde sería impráctico o imposible que todos los ciudadanos se reunieran periódicamente en una asamblea y ejercieran su soberanía. Rousseau decía que en ese tipo de sociedades la ley, es decir, la constitución, debía establecer que cada cierto tiempo debían convocarse asambleas locales a través del territorio y que dichas asambleas deberían considerar y responder a la pregunta de si los ciudadanos deseaban crear una nueva constitución o una nueva forma de gobierno. Si eso no era posible y la soberanía tuviese que ejercerse a través de una asamblea representativa, entonces decía Rousseau, los miembros de dicha asamblea deberían estar todos atados a un mandato imperativo. Es decir, deberían estar legalmente vinculados por las instrucciones de aquellos que los eligieron. Una cosa que debería añadir aquí, porque es uno de los puntos que distingue a Rousseau de si es, es que para Rousseau no había problema alguno con que la ley, es decir, la constitución, estableciera ella misma un mecanismo para el ejercicio del poder constituyente. Aún si dicho mecanismo pudiese resultar en la destrucción de la constitución existente y en la adopción de una nueva. Esto está relacionado con el segundo punto que quisiera resaltar, el segundo highlight, por decirlo así. Es decir, la relación entre las asambleas primarias o las asambleas locales, el mandato imperativo y el poder constituyente. De acuerdo a mi lectura o con mi lectura de Rousseau, esas tres cosas, las asambleas primarias, el mandato imperativo y el poder constituyente, están íntimamente relacionadas, pero durante la revolución francesa y en los años siguientes a ella, tanto las asambleas primarias como mecanismo para ejercer el poder constituyente, como el mandato imperativo, como mecanismo para controlar las decisiones de una asamblea llamada a ejercer el poder constituyente a nombre de los ciudadanos en las asambleas primarias, esas dos instituciones fueron rechazadas no solamente en Francia, a principios de la revolución francesa, sino en el contexto de otros procesos constituyentes a principios del siglo XIX en países como España y Venezuela. Lo interesante de dicho rechazo es que a veces se presentaba no como un rechazo a la teoría del poder constituyente, sino como una aplicación correcta de dicha teoría. Yo creo que el teórico que mejor logró desarrollar ese argumento fue Cies, Emanuel Cies, pero el argumento en sí estaba muy presente en los debates de la asamblea constituyente francesa del 1789. La idea es que si bien Cies hasta cierta medida adoptó el pensamiento de Rousseau, lo que hizo Cies fue presentar como sujeto del poder constituyente no al pueblo, sino a la nación. Y por supuesto esta idea no es nueva. En el constitucionalismo latinoamericano y continental generalmente se explica desde la distinción entre la soberanía popular y la soberanía nacional. Pero cuando se examina esa distinción desde la perspectiva de lo que podríamos llamar la concepción rousoniana del ejercicio del poder constituyente, esa distinción tiene implicaciones institucionales importantes. Es decir, si la nación, entendida como un ente abstracto, distinto a los seres humanos de carne y hueso que habitan en un territorio, si la nación es el titular del poder constituyente, entonces lo que importa en un proceso de reforma o creación constitucional es identificar su voluntad. Es decir, identificar la voluntad nacional, que podrá ser una voluntad distinta a la de la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, una voluntad distinta a la expresada por las asambleas locales o primarias de las que hablaba ruso. Cuando los delegados de la asamblea constituyente del 1789 fueron electos, o sea, como sabemos, no fueron electos a la asamblea constituyente, sino a los estados generales, pero el punto es que la elección tuvo lugar a través de un sistema piramidal de asambleas que tenía en su base asambleas primarias abiertas a todos los ciudadanos con derecho al voto. Esos ciudadanos elegían a los delegados a asambleas regionales, quienes a su vez elegían a los delegados de la asamblea nacional, y muchas veces los enviaban a esas asambleas con instrucciones que pretendían ser vinculantes. Por ejemplo, instrucciones a votar en contra de cualquier intento de abolir la monarquía, o instrucciones a insistir en la adopción de una constitución, o instrucciones más específicas que no tenían nada que ver con temas constitucionales, como cosas que tenían que ver con el precio del pan, y temas no constitucionales. Pero el punto es que para un sector en Francia, esas instrucciones tenían que ser respetadas, pues no eran otra cosa que el mandato directo del titular del poder constituyente. Pero una vez se adopta la idea del poder constituyente de la nación, entonces la lógica es totalmente distinta, porque ya no hace sentido tratar a las instrucciones de las asambleas primarias como vinculantes, pues esas instrucciones no necesariamente reflejan la voluntad de la nación, la voluntad nacional, sino la voluntad de determinadas localidades. Inclusive, a veces, si uno lee los debates de la asamblea, descansando en ruso, algunos delegados decían que esas instrucciones reflejaban una voluntad particular y no una voluntad general, utilizando por supuesto el lenguaje rusoiano. Bueno, desde esa perspectiva, lo que importaba era asegurarse de que los miembros de la asamblea constituyente se vieran a sí mismos como encargados de identificar la voluntad de la nación, incluso si dicha voluntad fuese contraria a las expresadas en las instrucciones preparadas por los electores. De hecho, una de las primeras decisiones o resoluciones de la asamblea constituyente fue la abolición del mandato imperativo que luego, en la Constitución de 1791, se incluyó en la sección tercera. Y yo, o sea, simplemente para citar esa parte, para que vean cómo se dice, los representantes nombrados en los departamentos no serán representantes de un departamento en particular, sino de la nación entera, y no se les podrá dar ningún mandato. Ese lenguaje expresa así de manera muy clara la concepción del poder constituyente de la nación a la que me referí anteriormente. Entonces, en el libro muestro cómo algo muy similar, casi idéntico, ocurrió luego en España durante el proceso constituyente que resultó en la Constitución de Cádiz, de 1812, y en Venezuela durante la creación de la Constitución de 1811. En esos procesos puede observarse cómo los delegados explícitamente adoptaron la concepción del poder constituyente de la nación, defendida por CIES, y expresamente rechazaron el mandato imperativo. Una cosa de la que también hablo un poco en esa parte del libro, pues me resultó muy interesante, es que la idea del poder constituyente de la nación quedó también reflejada en los sistemas electorales que se desarrollaron para la elección de los cuerpos constituyentes en esos procesos. Y uno encuentra normas electorales que hablan de, pues, solamente son elegibles los ciudadanos virtuosos, ciudadanos de buena reputación, ciudadanos que hayan expresado una capacidad de identificar la voluntad de la nación o lo que era bueno para la nación. Y otra cosa que tiene que ver con eso, en esos procesos, fue el rol que jugó la Iglesia. Por ejemplo, antes de cada votación, en las asambleas primarias, que se llamaban asambleas parroquiales en Venezuela, se celebraba una misa en donde se invocaba al Espíritu Santo y se le pedía que guiara a los electores a elegir a los mejores candidatos, es decir, candidatos con la capacidad de identificar la voluntad nacional. Una vez esa idea del poder constituyente de la nación es aceptada, la idea russoniana de asambleas primarias con algo más que una mera función electoral simplemente deja de hacer sentido. Y el resultado es que las asambleas constituyentes, al tener la responsabilidad de identificar la voluntad nacional, no pueden estar sujetas a ningún límite. A pesar de que hoy día, cuando hablamos del poder constituyente, rara vez hablamos del poder constituyente de la nación, sino que siempre hablamos del poder constituyente del pueblo, yo creo que realmente, y así lo trato de mostrar en el libro, aún operamos dentro de la visión de SIES, del poder constituyente de la nación, y muy lejos de la de ruso, del poder constituyente del pueblo. El tercer punto que quería resaltar es el rol que asumió la teoría del poder constituyente en algunos debates constitucionales de mediados del siglo XIX. Uno de esos debates estaba relacionado a quién era el titular del poder de reformar la constitución. Y esa pregunta era una pregunta importante porque, a diferencia de hoy día, en el siglo XIX era muy común que las constituciones no establecieran un proceso para su propia transformación. Es decir, que no tuvieran una regla de enmienda constitucional. Y entonces ahí, en ese debate de qué pasa cuando la constitución no dice cómo se enmienda, quién es el titular del poder de reforma. En ese contexto, la teoría del poder constituyente asumió un rol central. La pregunta era si la ausencia de una regla de enmienda implicaba que el parlamento era soberano, era soberano. Es decir, que la legislatura era soberana y que una mayoría parlamentaria podía adoptar una ley en cualquier momento que enmendara la constitución. Los que se oponían a esa concepción lo hacían descansando en la teoría del poder constituyente. Decían que el parlamento era un poder constituido y que en ausencia de una autorización para alterar el texto constitucional, el parlamento carecía de jurisdicción para modificar la obra del poder constituyente. Conforme a ese punto de vista, si la constitución había que modificarla, era entonces necesario llamar a una asamblea extraordinaria, convocada específicamente para el ejercicio del poder constituyente, aun si la convocatoria de dicha asamblea fuese ilegal o extralegal con respecto a la constitución vigente. Ese debate lo resumo aquí muy rápidamente, pero vale la pena examinar con cuidado la manera en que distintos autores de la época y actores políticos desarrollaban ese tipo de argumentos, principalmente en España y Francia, pero también en trabajos de juristas latinoamericanos del siglo XIX como José María Quimper en Perú y Cerbeleón Pinzón aquí en Colombia, aunque aquí no significa aquí realmente, pero Cerbeleón Pinzón en Colombia. Lo interesante en ese debate es que el concepto del poder constituyente jugó un rol importante en el intento de limitar el ejercicio del poder político, es decir, en el intento de rechazar la doctrina de la soberanía parlamentaria. Pero quizás más interesante aún es lo que planteaban los autores al otro lado del debate, que eran autores como Guizó en Francia y Donoso Cortés en España, es decir, autores asociados al movimiento o al pensamiento doctrinario, así como los proponentes de la doctrina de la constitución histórica, porque esos autores insistían en rechazar la teoría del poder constituyente como una teoría peligrosa que apuntaba a un poder místico, misterioso, inclusive inexistente. En el caso de los proponentes de la doctrina de la constitución histórica, ni siquiera se ha sentido hablar del poder de crear una constitución, pues las constituciones para ellos no se creaban, sino que eran el producto de largos procesos históricos. De hecho, un paréntesis aquí es que en el libro muestro unas conexiones que me parecen interesantes entre la doctrina de la constitución histórica y la doctrina de los límites al poder de reforma, o de la idea de la estructura básica de la constitución, pero eso quizás habrá otra oportunidad de discutirlo. Lo que me gustaría subrayar aquí es que el resultado del rechazo a la teoría del poder constituyente, por los doctrinarios y por los defensores de la constitución histórica, fue la defensa de la soberanía parlamentaria. Para esos autores, el parlamento podía alterar la constitución en cualquier momento, y por una mayoría simple. Es decir, esos autores rechazaban la teoría del poder constituyente porque esa teoría apuntaba hacia el poder ilimitado de la nación o del pueblo, términos que a veces usaban como equivalente, pero lo que hacían era defender el poder ilimitado de la legislatura. Entonces uno ve aquí como el concepto del poder constituyente, que usualmente se asocia con poder político ilimitado, soberano, etc., lo que hace es, en este contexto, precisamente es negar la posibilidad de que la legislatura asuma poderes ilimitados, soberanos, etc. El cuarto y último punto que quisiera resaltar trata acerca de la distinción entre poder constituyente y soberanía. Esta es una distinción que ya está presente en CIES, quien de hecho solamente utilizaba el concepto soberanía de manera despectiva, y también está presente en cierto modo en Rousseau, pero es una distinción que, en mi opinión, se ha obviado casi totalmente en el constitucionalismo moderno. Es decir, el poder constituyente usualmente se define como un poder soberano. Una asamblea constituyente, desde esa perspectiva, es una asamblea soberana. Esa es la concepción que está reflejada, por ejemplo, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en torno a los poderes de la Asamblea Constituyente del 90, en la jurisprudencia venezolana sobre el mismo tema, así como en el discurso jurídico y político latinoamericano en general. Entonces, para finalizar, me gustaría entonces brevemente explicar esa distinción, pero en realidad, si pueden, les recomiendo que miren el libro, pues ahí la explicación, por supuesto, aparece de manera mucho más clara y detallada. Y si leen el libro, verán que descansa en parte en una lectura de la distinción schmitiana entre soberano y dictadura soberana, la cual Schmit un poco toma de Donoso Cortés y que tiene una conexión importante con los estados de necesidad y los estados de emergencia. Pero la idea general es que la soberanía es el poder de transformar cualquier voluntad en derecho, de transformar en derecho una voluntad legislativa, judicial, ejecutiva. El poder constituyente es un elemento de la soberanía, pero no es la soberanía. Es decir, la soberanía siempre le pertenece al soberano, al pueblo soberano, pero como el pueblo no puede reunirse y ejercerla, lo hace a través de determinadas instituciones. Autoriza a una asamblea legislativa a crear leyes, a las ramas judiciales a adjudicar controversias, etc. Y cuando hay necesidad de adoptar una nueva constitución o de alterar la existente de manera fundamental, el pueblo puede delegar el ejercicio del poder constituyente a una asamblea especial, a una asamblea constituyente. Pero de la misma manera que por ejercer el poder legislativo, una legislatura no se convierte en soberana, no se convierte en una entidad con la autoridad de transformar cualquier voluntad en derecho, una asamblea constituyente, por ser llamada a ejercer el poder constituyente, no se transforma en soberana. Entonces, esto tiene varias consecuencias. O sea, si uno acepta esa idea, de ello deriva una serie de consecuencias. La primera es que, a menos que no haya sido autorizada para ello, una asamblea constituyente no tiene el poder de adoptar leyes ordinarias, o de ejercer o intervenir con los poderes constituidos, porque no es una entidad soberana. La segunda, y esto tiene que ver con la parte más normativa del libro, es que una asamblea constituyente debe entenderse como actuando bajo un mandato imperativo. Y aquí, por supuesto, lo que hago es tratar de recuperar la visión russoniana del poder constituyente que discutí anteriormente. Lo que quiero decir con que una asamblea constituyente opera bajo un mandato imperativo es lo siguiente. Las asambleas constituyentes, al menos en la práctica constitucional contemporánea, generalmente se convocan mediante un referéndum. Y el referéndum normalmente hace una pregunta como la siguiente. Dicen, por ejemplo, un ejemplo, la pregunta puede ser, ¿desea usted convocar una asamblea constituyente para la adopción de una nueva constitución política? De ser respondida con un sí, ese tipo de pregunta debe ser entendida como un mandato del pueblo soberano, actuando a través del electorado, a adoptar una constitución. Es decir, un documento que cumpla con los elementos necesarios de lo que se entiende como una constitución en la sociedad en cuestión. Por ejemplo, un documento que reconozca derechos, que separe los poderes y que establezca un sistema de gobierno democrático. A la misma vez, y como ya mencioné, el mandato a crear una constitución no incluye, no necesariamente incluye, una autorización de ejercer otros poderes. O sea, poderes legislativos, administrativos, etc. Quizás, con la única excepción quizás de situaciones en que los poderes constituidos, es decir, los órganos ordinarios del Estado, estén impidiendo las funciones de la asamblea constituyente. En esos casos, podría uno decir que el mandato de adoptar una constitución incluye una autorización implícita a actuar en contra de cualquier poder ordinario que intente impedir que se pueda adoptar una constitución. O sea, uno podría desarrollar ese argumento. Ahora bien, la pregunta de un referéndum, de un referéndum que convoca a una asamblea constituyente, puede ser más específica que el ejemplo que di anteriormente. Por ejemplo, tanto en Colombia en el 90 como en Venezuela en el 1999, o en el 98, en 1998 me parece, la pregunta en el referéndum no solamente hablaba de reformar la constitución o de adoptar una nueva constitución, sino de que la nueva constitución debería establecer una democracia participativa, un Estado social de derechos, etc. Ese tipo de pregunta acarrea consigo un mandato más específico. O sea, un mandato a adoptar cierto tipo de contenido constitucional y ese mandato, en virtud de ser un mandato del pueblo soberano, también debería ser entendido como vinculante. Esto quiere decir, y en el libro desarrollo esa idea, que una decisión de una asamblea constituyente abiertamente contraria al mandato que surge de un referéndum debería, por ejemplo, poder ser cuestionada por los ciudadanos ante una corte constitucional. Después de todo, las cortes constitucionales no hacen otra cosa que proteger otro mandato del pueblo soberano, es decir, la constitución misma. Que de hecho, durante el siglo XIX, las constituciones eran frecuentemente descritas como un mandato a los poderes ordinarios del Estado. Tanto en Colombia como en Venezuela, las cortes han tenido oportunidad de adoptar una concepción como la que describí anteriormente, pero no lo han hecho. Por el contrario, han expresado una y otra vez que las asambleas constituyentes, por estar llamadas a ejercer el poder constituyente, son entidades soberanas. Y esa visión, aunque a primera vista parece ser un reflejo de un principio democrático, o sea, de la soberanía popular o de la soberanía del pueblo, es en realidad una continuación del poder constituyente de la nación, según entendido por SIES, un poder constituyente ejercido por una asamblea que una vez electa puede formar una voluntad independiente de aquellos que la eligieron. Una situación que se vuelve particularmente problemática en casos en donde no hay un referéndum ratificatorio o donde dicho referéndum, por ejemplo, es de baja participación. Bueno, pues yo creo que hasta ahí mi intervención. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y escucho ahora con atención y algo de nerviosismo los comentarios de Mariana. Bueno, no, ¿por qué nerviosismo? No, aquí. Bueno, pues van a destrozar tu libro, pero Mariana. No, qué destrozar, ni que nada. Bueno, primero que nada, quiero otra vez agradecer a Gonzalo por esta invitación. De verdad, es una gran alegría para mí estar aquí. Y bueno, también agradecer a Joel por su presentación. Es un honor para mí estar aquí porque, por dos razones. Claro, primero, por la oportunidad de platicar con Joel sobre su fabuloso trabajo. Y segundo, porque como le comentaba a Gonzalo al principio del evento, es que Colombia ocupa un lugar muy especial para mí porque tuve el privilegio de estudiar allá por un año durante mis estudios de pregrado en la Universidad de los Andes. Y bueno, recuerdo con mucho cariño ese tiempo que pasé ahí y todo lo que aprendí. Pero bueno, quiero ser muy breve porque también quiero dejar el lugar para las preguntas que seguramente tienen los participantes del seminario. Y pues eso. En fin, lo que quiero hacer en estos minutos que tengo disponibles para comentar el libro son dos cosas. Primero, quiero hacer un comentario general sobre lo que a mí me parece que es una de las grandes contribuciones del libro en términos, digamos, macro a la teoría constitucional. Y segundo, quiero también hacer un comentario sobre lo que me parece que falta en el libro. Que no necesariamente es una crítica, sino más bien como un intento de apuntar un área de oportunidad que se abre gracias al trabajo de Joel. Entonces, ¿cuál es la contribución macro del libro? Desde mi perspectiva. Bueno, pues hace un par de años yo escribí un ensayo-reseña sobre el libro de Janiv Rosnay, que seguramente conocen, Un Constitutional or Constitutional Amendments. Y sobre un volumen editado por Richard Albert que se titula The Foundations and Traditions of Constitutional Amendments. Y una de las críticas que hice en este pequeño ensayo es que cuando hablamos en general de cambio o reforma constitucional y en particular sobre los límites, la extensión y los límites del poder reformador de las constituciones, siempre se termina hablando sobre grandes categorías de la naturaleza constitucional que son casi míticas, ¿no? El pueblo y el poder constituyente, que si originario, que si derivado, la soberanía, que si popular, que si nacional. Y dependiendo, digamoslo así, de qué mito es en el que creemos, por decirlo de alguna manera, acabamos justificando nuestra postura sobre los límites del poder reformador. Digo esto no porque esas categorías teóricas no sean útiles, sino porque normalmente se usan o las usamos de tal manera que nos alejan de las realidades constitucionales que tratamos de explicar. Entonces, el problema que yo veo en el debate académico que se queda en este nivel tan abstracto de discusión es que por el uso que se le da a estas grandes categorías, se logra explicar muy poco sobre las realidades constitucionales en diferentes países. Por ejemplo, como muchos de ustedes deben saber, las reformas constitucionales en México son el pan nuestro de cada día. La Constitución mexicana, que se supone que es una constitución rígida, casi tanto como la de Estados Unidos, ha sido reformada más de 700 veces desde 1917, incluyendo partes que, desde mi punto de vista, podrían ser consideradas como parte de la constitución material. En México, justamente debido a la adopción de una categoría mítica desarrollada por Felipe Tena Ramírez, un famoso académico que también fue ministro de la Suprema Corte, es que, o sea, debido a esa categoría que él desarrolló, es la simple idea en México de imponer límites al poder reformador es algo impensable, ¿no? Y esta categoría mítica a la que me refiero se llama el poder constituyente permanente. En términos muy simples, esta categoría implica que el poder constituyente, una vez que el poder constituyente originario desaparece, nace el poder constituyente permanente y este reside en el artículo 135, que es el artículo que establece la regla de reforma constitucional. El poder constituyente, esta idea del poder constituyente permanente, trascendió a la jurisprudencia de la Suprema Corte y el efecto de ello ha sido la confusión entre soberanía popular y poder constituyente, y por tanto la idea de que el poder reformador, por ser el poder soberano, no puede estar sujeto a ningún límite material. La jurisprudencia en este sentido casi casi adopta una idea que cuando los partidos políticos, lo que para la Corte sería el constituyente permanente, activan el mecanismo de reforma, se convierten en seres, digamos, angelicales que solamente están buscando ver por el interés del pueblo. Mientras tanto, en las últimas semanas, nada más para poner un ejemplo, en el más reciente escándalo de corrupción en México, ha salido a la luz que estos sedes angelicales recibieron millonarios sobornos por parte del PRI, el partido que estaba entonces el gobierno, que seguramente muchos de ustedes conocen, a cambio de aprobar una serie de reformas constitucionales, estructurales, que fueron adoptadas en el contexto del conocido Pacto por México. Toda esta historia la cuento para ilustrar lo problemático que puede llegar a ser trabajar con conceptos teóricos tan alejados de la realidad. Bueno, pues el libro de Joel responde justamente a esta crítica. Digo, no creo que a mi crítica, pero es lo que para mí es lo que hace el libro. Y justamente lo que creo que hace es que Joel, es un trabajo espectacular en aterrizar discusiones que de otra manera son muy abstractas y frecuentemente difíciles de implementar para delimitar el ejercicio del poder político, en este caso en el ejemplo que estoy poniendo. Y no nada más desmitifica conceptos tan imponentes como el mandato imperativo de Rousseau, a quien además lo coloca en un lugar que merece, bueno, que yo creo y que me convence después de haber leído el libro, lo coloca en el lugar que merece en el contexto de la teoría constitucional. No nada más hace eso, sino que nos recuerda que estos conceptos y otros conceptos grandilocuentes como el poder constituyente tienen un origen en el mundo real, tienen una dimensión pública que tenemos que estudiar y que no se ha estudiado lo suficiente y por tanto esos conceptos son centrales en el desarrollo y funcionamiento del constitucionalismo moderno. Y creo que esto, digamos, creo yo que se dice fácil como esta contribución, pero creo que es un ejercicio intelectual importantísimo poder, digamos, hacerse, aterrizarlos de esa manera y cómo lo hace, que además el libro está escrito de forma súper clara, se entiende todo, de verdad que es, de verdad lo tienen que leer. Y bueno, ahora pasando al segundo comentario que quiero hacer, que es sobre lo que creo que me parece que falta en el libro, es que, bueno, que no necesariamente, o sea, no quiero explicar realmente lo que ya Joel nos explicó, porque ya lo explicó de manera muy buena y yo no lo podría explicar mejor que él, quiero enfocarme en las implicaciones o en la aplicabilidad de la teoría que desarrolla el libro y en otros mecanismos legales para el ejercicio del poder constituyente en el mundo contemporáneo. Con esto me refiero a los mecanismos judiciales de control de constitucionalidad como lo es el juicio de amparo en México y la tutela en Colombia. Y bueno, en el capítulo 2 lo que hace Joel es explicar que la fuerte conexión entre el pensamiento de Rousseau con la teoría del poder constituyente, o sea, que esta fuerte conexión se refleja en su idea de soberanía, como ya lo explicó, y en sus ideas institucionales. Por ejemplo, lo que en inglés se llama tribunet. Y respecto a este segundo aspecto, Joel explica que para Rousseau el poder de los jueces podía extenderse hasta donde fuera necesario siempre que no implicara una modificación de la constitución. En este sentido, la función del tribunet era prevenir la adopción de leyes inconstitucionales. Y entiendo, si bien entiendo que para Rousseau el ejercicio de la soberanía era un ejercicio necesariamente colectivo, sin embargo, dada su insistencia en protege, en primero, proteger al soberano de abusos del gobierno y dos, su concepción del poder constituyente como íntimamente relacionado con el derecho, la pregunta que surge y que no se considera en el libro es si los mecanismos de control de constitucionalidad como lo son la tutela y el amparo podrían ser considerados como mecanismos para el ejercicio del poder constituyente. Y es cierto que el libro no se ve en la necesidad de contestar esta pregunta porque se centra en procesos constituyentes en donde se adoptan nuevas constituciones o reformas que afectan el contenido material de una determinada constitución, pero al menos a mi parecer también es cierto que si nos tomamos en serio la postura que adopta el libro sobre el rechazo a la idea del poder constituyente de la nación y en su lugar adoptamos el poder constituyente del pueblo entonces debemos hacernos cargo de la pregunta. Entonces la pregunta apunta más hacia la práctica constitucional que ocurre a diario es decir sobre la posibilidad del ejercicio del poder constituyente en tiempos normales y no bajo el tradicional entendimiento de momentos constitucionales o en tiempos de emergencia que dan lugar a cambio constitucional y creo que si partimos de la premisa de que los mecanismos de control con deconstitucionalidad por medio de la interpretación constitucional también dan lugar a cambios constitucionales de igual o mayor calado que lo que en un determinado caso puede hacer una reforma constitucional en términos formales entonces es necesario pensar qué lugar ocuparían los mecanismos de control constitucional en la teoría del poder constituyente. Sobra decir que de ninguna manera quiero decir que esto sea una falencia del libro como ya lo dije sino una puerta de investigación que se abre gracias al fantástico trabajo de Joel y no tengo la menor duda de que este libro se va a convertir en un clásico de la teoría constitucional y que tendrá mucho impacto en posteriores desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias Mariana por el comentario no sé si Joel quiera decir algo Muchas gracias Mariana y muchas gracias por todo eso o sea gracias por las preguntas y por los comentarios así exagerados sobre sobre lo espectacular y lo bueno que es el libro de verdad que no pero te agradezco mucho los comentarios y me parece que los dos o sea yo creo que hay dos puntos principales ahí que que traes que quizás me gustaría decir algo breve para luego abrir la discusión y quizás quizás quieres de nuevo por supuesto intervenir nuevamente el tema del poder constituyente permanente en México como un poder que o sea el tema de entender el poder de reforma como el poder constituyente permanente que a su vez no está sujeto a límites a límites materiales es interesante porque uno de los de los contextos en donde la autoridad del poder constituyente aparece como lo que justifica un límite al ejercicio del poder político es precisamente en la doctrina de las enmiendas constitucionales inconstitucionales es decir si uno lee las sentencias en Colombia en India y en otras jurisdicciones en donde la corte ha asumido jurisdicción para declarar inconstitucional una enmienda constitucional en base a su contenido lo hace diciendo algo así como esa enmienda es inconstitucional porque lo que hace realmente es alterar la constitución de una forma tan fundamental que realmente lo que hace es adoptar una nueva constitución y quien único puede adoptar una nueva constitución es el poder constituyente es decir se utiliza el concepto de poder constituyente para limitar el ejercicio del poder político en este caso el ejercicio del poder de reforma pero si uno entiende que el poder de reforma es el poder constituyente permanente es decir no simplemente un poder constituyente derivado o un poder constituyente secundario que de alguna manera lo que quiere decir esa frase muchas veces es simplemente el poder de reforma parecería que la idea del poder constituyente permanente en México y quizás puede expresarte más sobre eso parecería que es algo más que eso es algo así como el mismo poder que se ejerció cuando se adoptó la constitución pero que ahora se ejerce a través del artículo 135 que mencionaste anteriormente entonces lo que pasa entonces es que el concepto del poder constituyente ya pierde la posibilidad de actuar como un concepto limitador del poder porque el propio poder de reforma se asume como poder constituyente eso sería lo primero y lo segundo en cuanto al tema de los mecanismos de control constitucional como como mecanismo de ejercicio del poder constituyente eso me parece un punto súper interesante porque por varias razones primero porque como tú sugieres en el comentario cuando Rousseau habla de la soberanía del pueblo o el lenguaje contemporáneo o el lenguaje que estoy utilizando el poder constituyente del pueblo lo que dice es que la soberanía o el poder constituyente se ejerce o sea vamos a aclarar una cosa yo hago una distinción entre soberanía y poder constituyente pero Rousseau no hace esa distinción así que cuando hablo de soberanía en el contexto de Rousseau estoy hablando de poder constituyente pero Rousseau dice que cuando uno habla de la soberanía del pueblo esa soberanía se ejerce como Mariana señaló colectivamente en una asamblea en donde la voluntad de la mayoría se entiende que equivale al ejercicio de la soberanía pero cuando la soberanía no se está ejerciendo cada uno de los ciudadanos que tienen derecho a formar parte de una asamblea popular tienen una fracción de la soberanía o sea si hay 100 ciudadanos pues cada uno tiene una centésima parte de la soberanía entonces uno podría decir que lo que pasa en el contexto de un ciudadano que reclama frente a una entidad ya sea una corte o un tribunal que el gobierno o que un poder constituido ha tratado de invadir o ha tratado de llevar a cabo un acto que implica una violación a la constitución o que implica una creación de normas que solamente puede ser llevada a cabo por el poder constituyente cuando el ciudadano hace eso lo que está haciendo en cierto modo quizás no es ejerciendo el poder constituyente sino solicitándole a esa entidad que proteja que proteja al titular del poder constituyente o que proteja la obra del poder constituyente entonces puede ser puede ser que al hacer eso en realidad lo que está haciendo es puede ser que eso pueda ser entendido como un ejercicio en sí del poder constituyente pero habría que pensarlo yo creo un poco más pero me parece un punto súper interesante vamos a hablar a las preguntas pues a veces pasa así cuando como dice Mariana algunos doctrinantes yo también estoy allí primero vamos a la teoría aquí a la práctica y lo decía en el seminario que hicimos en el curso de verano en línea nuevos dilemas del constitucionalismo lo decía Juliano que falta más práctica que es la idea de buscar datos y hacer entonces podrías pagar el ah bueno y hacer este trabajo empírico que es muy interesante pero pues a veces no tenemos todas las herramientas para hacerlo entonces en esto pues claro habría que mirar por ejemplo el caso mexicano es bastante interesante ya tendremos la oportunidad que tenía que traer acá a Mariana para que nos explique y se diferenciará del caso colombiano y del caso bueno los diferentes casos que han habido de poder constituyente y de reforma constitucional igual que el caso norteamericano cada contexto tiene también sus diferencias en esto buscar siempre antecedentes me acuerdo yo él como que encontró creo o bueno uno de los autores que citó fue George Lawson como un autor de la Edad Media que también había hablado y John Locke y ahora pues hace referencia a Rousseau entonces eso está bien y bueno si es que siempre ha estado de la mano sin mencionar que el que estableció la idea de poder constituyente originario absoluto soberano ilimitado inescindible pues parece que fue Carl Schmitt y tomando la idea de Jan Bodan pero lo que quiero decir es que a veces cuando se va a la teoría pues podemos también utilizarla para la práctica en esta idea kantiana de si la teoría es buena para la práctica y el debate que se hace que cuando la práctica no funciona a donde acudimos pues a la teoría y yo creo que es importante digamos estos trabajos empíricos el big data todo esto que nos están trayendo los nuevos estudios especialmente en Estados Unidos hablo por ejemplo de Richard Albert y bueno y otros estudiosos que tienen digamos estas posibilidades de tener estos datos pero también es importante la teoría creo yo vamos a pasar a las preguntas Juan Fernando sí hola buenas tardes bueno yo voy a ver si soy capaz de hilar una pregunta coherente a partir del muy seductor trabajo de Joel y de su presentación obviamente nos deja con muchas ganas de leer el libro y revisarlo quiero hacerte una pregunta como en dos partes que espero que queden bien ligadas la una a la otra la primera es si en este debate sobre el poder constituyente también también hay un elemento de la discusión sobre el contenido de la constitución es decir qué es lo que debe ser una constitución y qué no debe ser una constitución y por qué me parece esto digamos tan relevante porque pues hay hoy en día también una discusión sobre esta cuestión de las enmiendas constitucionales inconstitucionales y tú terminas la presentación básicamente estableciendo o apoyando la idea de que se pueden establecer enmiendas constitucionales inconstitucionales ¿aló? ah sí estoy te oímos te oímos perfectamente disculpe es que se me quedó como congelada la pantalla del computador tú terminas tu presentación diciendo que pues básicamente en la lógica del mandato imperativo prácticamente estableces que incluso una asamblea constituyente puede tener límites de acuerdo al mandato que le hayan dado los ciudadanos en las urnas y por lo tanto en últimas es posible que una corte constitucional revise el contenido de esa constitución para ver si se ajustó al mandato de eso de ese mandato como primigenio llamémoslo así popular que se dio en las urnas mediante el referendo entonces me parece que estas dos cuestiones están ligadas porque hoy en día pues las cortes constitucionales y aquí el experto es Gonzalo justamente pues vienen haciendo uso de esta teoría de reformas constitucionales e inconstitucionales para limitar el poder de reforma de los congresos o de los poderes constituidos entonces no sé si me hice entender pero me parece que en la óptica que tú acabas de presentar cabría dar luces sobre ese núcleo central digamos del concepto de constitución que debería estar siempre protegido y que debería ser siempre reguardado y que es el que permitiría en últimas a mi modo de ver establecer límites también al poder de las cortes constitucionales de declarar inconstitucional ciertas reformas inconstitucionales porque claro el ejemplo clásico es el colombiano un tercer periodo presidencial es inconstitucional pero en Colombia también es sí es una enmienda constitucional inconstitucional pero también en Colombia se ha dicho que una reforma del servicio civil es una reforma constitucional inconstitucional y entonces tenemos este debate sobre hasta dónde debe la corte entender el núcleo central de lo que es la constitución y si digamos por allí como dice Gonzalo la teoría y en este caso los pensadores originales como Rousseau y Seyess y eventualmente Smith nos dan luces sobre eso y si tú nos puedes dar luces de ello a partir de tu trabajo muchísimas gracias gracias Juan no sé si de una vez hacemos la pregunta con Micaela si la pueden subir al foro o mientras la suben pueden ir contestando Joel Mariana también si quiere intervenir es como un diálogo bueno muchas gracias Juan Fernando por la pregunta o sea ahí habría tendría muchas cosas muchas cosas que decir un poco sería escoger qué decir y qué no decir yo creo yo creo que hay dos puntos principales primero si hay algo que si la teoría del poder constituyente de alguna manera apunta a algo que debe ser parte de una constitución de manera de que si la constitución no tiene eso o si el documento que se dice llamar la constitu que se dice llamar constitución no tiene eso entonces no se ha no se ha adoptado una constitución ahí o sea es una pregunta bastante bastante compleja pero la voy a tratar de abordar de haciendo una conexión con algo que dije en la presentación una de las cosas que que yo noté cuando me puse a leer estos trabajos del siglo 19 principalmente trabajos escritos por autores y políticos españoles durante la adopción digamos de la constitución española de 1845 y y tratados constitucionales de la época fue que la idea de que existe el límite a la reforma constitucional o que hay cierto contenido que debe ser parte de una constitución originalmente fue defendida no por autores que y claro esto quizás no debe ser originalmente no fue defendida pero fue particularmente defendida por autores que rechazaban la autoridad del poder constituyente y que lo que decían era que como las constituciones eran producto de la historia como las constituciones eran producto de la cultura particular de una jurisdicción siempre tenían unos elementos que bueno la pregunta era quién era el que los identificaba pero que siempre tenía unos elementos que se que se colocaban fuera de cualquier posibilidad de ser alterados es decir no tenía ni siquiera sentido decir que uno podría alterar esos elementos porque si los alteraba lo que iba a estar era actuando en contra de la historia de la cultura y demás y lo que iba a resultar era la disolución de la comunidad política entonces estos autores decían cosas como bueno uno puede tratar de escribir un documento y ponerle el nombre de constitución y uno puede decir que uno va a modificar el documento y demás y lo puede hacer puede modificar el documento pero no puede tocar ninguna parte del documento que lo que haga sea alterar esos fundamentos constitucionales que tienen que ver con la constitución histórica o con la constitución interna de un país y esos elementos generalmente los asociaban con la forma de gobierno con la idea de que la ley la tenía que adoptar el parlamento con consentimiento del monarca etcétera pero entonces lo que hace yo creo que la teoría del poder constituyente es que de alguna manera asume esa idea en el contexto digamos de las discusiones contemporáneas a los límites de la reforma constitucional pero la modifica un poco con el sentido de que los límites a la reforma constitucional o el contenido básico de la constitución no lo determina la historia ni la cultura sino que lo determina una decisión política es decir una decisión política del poder constituyente pero la pregunta ahí que surge entonces bueno quiero quién está llamado a identificar cuáles son esos elementos constitucionales que no se pueden modificar y entonces la respuesta que se le ha dado en Colombia y en otras jurisdicciones es que debe ser debe ser la corte la que la que determine cuáles son esos elementos y ahí bueno ahí es que está el debate pero yo creo que lo que hace la teoría del poder constituyente es que rechaza esa concepción de que hay algunos principios constitucionales que están ahí que no podemos tocar no porque hayamos decidido no tocarlos sino porque los hemos recibido de la historia sino que cualquier concepto o principio que no se pueda alterar no se puede alterar porque el poder constituyente decidió que tenía una importancia suficiente o tenía tal importancia que debería estar fuera de la jurisdicción del poder de reforma eso es lo que diría por ahora y bueno no sé si Mariana tiene algo que añadir bueno está acá la profesora cuando quieras también Mariana aquí nos cuentas y intervienes Ana Micaela Alterio que es de también Argentina es de Leitán vive México Micaela porfa tu pregunta gracias escucha bien perfecto bueno les quería agradecer muchísimo especialmente a Joel estoy esperando el libro y Oxford me tiene acá hace más de un mes sin conseguirlo así que espero pronto leerlo porque realmente me interesa mucho tengo un montón de preguntas realmente es un tema que yo estoy trabajando también el poder constituyente y no logro ordenarme bien en la cabeza entonces espero que esto tenga algún sentido para vos la primera que te haría que es la que más me interesa es yo he leído otros trabajos tuyos anteriores también y la verdad es que sigo mucho lo que estás pensando y hoy te diría a la luz de lo que acabas de exponer qué continuidades y qué rupturas así digamos grandes vos ves en esta teoría del poder constituyente porque a priori a mí lo que me genera esta presentación tuya de nuevo es pena no haber leído el libro y seguramente está aclarado quizá es que hay un montón de principios constitucionales que hoy asumiríamos y que parecen que están en tensión o entran en contradicción por ejemplo el mandato obligatorio que es una cuestión sí de Rousseau pero también súper republicana de tener atados digamos a los representantes a la ciudadanía entra muy en conflicto con toda esta idea más contemporánea de la deliberación y de la necesidad de arribar a soluciones más digamos consensuadas y todas las teorías de la democracia deliberativa que aspiran a un bien común que en tu este relato me sonaban muy a la idea de nación ¿verdad? Hoy por hoy sin un concepto de pueblo homogéneo como lo tenía claramente Rousseau es muy difícil pensar en que se va a llegar a un bien común o al menos para mí que esto también depende desde donde se parta y parece que la participación popular o la heterogeneidad nos permitiría unas cosas mucho más plurales que no podríamos identificar con esta idea de pueblo entonces volviendo a la pregunta inicial incluso en la idea o en la concepción de pueblo que ahora el populismo también ha digamos puesto muy en la mesa y creo que tiene mucho más que ver con esta idea de nación que con una idea de pueblo como la entenderíamos o quisiera entenderla yo hoy en una defensa de la soberanía o al poder constituyente popular también me resulta que entra en tensión no sé si esto te haga algún sentido lo que te estoy diciendo y la otra la otra pregunta un poco que viene de la mano de la pregunta que te hicieron también anteriormente es muchos teóricos del constitucionalismo sobre todo el neoconstitucionalismo ya están hablando del fin de la soberanía ¿verdad? Ya justamente invocando estos contenidos materiales como valores ¿no? sobre todo los derechos humanos que ya no se podrían modificar bajo ningún concepto no lo podría hacer el pueblo porque las constituciones son rígidas y tampoco se podrían hacer porque los tratados internacionales sobre todo de derechos humanos no permitirían esto ¿no? Entonces si vos has visto como que como sí como que que teoría constitucional contemporánea estaría más afín con tu idea que yo digamos a priori sin haber leído el libro en principio comparto que es como reivindicar de nuevo este poder popular de manejar básicamente nuestro destino constitucional y no dejarlo en manos de o algunos representantes que coyunturalmente tengan la mayoría o unas cortes que a mí también me preocupan mucho digamos este elitismo de que las cortes sean quienes decían nuestra constitución etc. Muchísimas gracias y perdón si ha sido un poco caótico Bueno Joel Mariana los que quieran Mariana ¿qué? Joel tú eres el autor por favor Bueno pues o sea gracias Micaela no ha sido caótica lo que va a ser caótico quizá la contestación que te voy a dar ahora no pero muchas gracias por esas dos preguntas o sea muy buenas preguntas el mandato imperativo yo creo o sea tiene razón el mandato imperativo y de hecho una de las razones por las cuales se rechazó el mandato imperativo por lo menos a nivel retórico era precisamente porque impedía la deliberación porque la idea era que si uno venía si cada representante o delegado venía atado por una instrucción que le requería votar de determinada manera pues entonces eso impedía la deliberación porque ya o sea ya estaba predeterminado como qué posición uno podía asumir o no y eso implicaba que no iba a poder ser posible pues ser persuadido de una posición contraria a menos que el delegado entonces tuviese que ir de nuevo a los que lo eligieron y tratar de persuadirlos a que modificaran la instrucción y eso sería un sistema que no se podía poner en práctica y era una de las razones por las cuales se rechazaba el mandato imperativo pero el concepto de mandato imperativo que yo un poco defiendo en el libro es un concepto que se podría llamar un poco así como el mandato imperativo débil es decir no es un mandato imperativo a cada representante o a cada delegado a votar de determinada manera en cuanto un asunto en particular sino que es un mandato a deliberar sobre un asunto es decir por ejemplo si en un referéndum el pueblo vota a favor de adoptar una constitución que establezca una democracia participativa pues eso debe entenderse como un mandato imperativo a los delegados de la asamblea constituyente a deliberar sobre qué forma de democracia participativa debe adoptarse es decir no es un mandato imperativo específico tipo edad media o tipo quizás siglo XVII sino un mandato imperativo entendido de una manera un poco distinta que no inclusive no 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 es totalmente ajena a la forma en que algunos algunos delegados de la asamblea constituyente en Francia entendían el mandato imperativo decían el mandato imperativo es un mandato un mandato yo puedo tener un mandato para adoptar una constitución pero tengo libertad para determinar y discutir qué debe estar en la constitución o no eso sería lo que plantaría sobre ese primer punto la otra pregunta es mucho más compleja y ahí yo creo que la respuesta en realidad yo no creo que está en este libro o sea no la respuesta sino mi respuesta no estaría en este libro sino en el libro que mencionó Gonzalo anteriormente que se titula weak constitutionalism o constitucionalismo débil porque una de las cosas que yo planteo en ese libro o que argumento en ese libro es que un elemento de la legitimidad democrática es que la constitución contenga un mecanismo que permita el ejercicio futuro del poder constituyente pero si va a existir un mecanismo que permita el ejercicio futuro del poder constituyente entonces la constitución tiene que reconocer los derechos que son necesarios para ejercer ese poder es decir derechos políticos de expresión asociación etcétera pero también derechos que te permitan formar tus propias opiniones como derechos de intimidad quizás inclusive podría ser derechos de propiedad también y derechos que permitan a los ciudadanos estar en condiciones de reflexionar y de liberar acerca de cuestiones políticas sin tener miedo a no tener alimentos o derechos sociales y económicos entonces uno podría decir que que los límites al ejercicio del poder constituyente están relacionados a su propio a la posibilidad de su propio ejercicio futuro pero esta es una pregunta distinta yo creo a la pregunta de los límites de una asamblea constituyente esto sería unos límites conceptuales a la misma idea del ejercicio del poder constituyente que tiene que ser si el ejercicio del poder constituyente es inconsistente con su ejercicio futuro entonces hay como una contradicción en el mismo ejercicio de ese poder yo creo que ahí esa sería esa sería mi respuesta pero por favor si no si no contesté la pregunta siéntete libertad de decirlo solo perdón voy a abusar un poquitito ya que me diste pie solo entonces te agradezco un montón las respuestas y estoy sumamente de acuerdo con vos solo te preguntaría entonces en términos de eso vos ves alguna gran ruptura con respecto a esta concepción de poder constituyente que venís como tirando desde Rousseau para acá o crees que podríamos básicamente aplicarlo sobre todo por el concepto de pueblo en el fondo o sea o cuáles serían las condiciones o qué significa hoy poder constituyente popular digamos lo último ya me callo perdón no no muchas cosas no te calles porque de verdad te iba a pedir que me explicara mejor esa pregunta o sea cuando dices qué rupturas veo te refieres a rupturas entre la concepción de poder constituyente que presento en el libro y la manera en que se entiende el poder constituyente en el día de hoy esa es la pregunta o rupturas respecto a la manera en que yo he entendido el poder constituyente no yo creo que vos planteas una visión diferente no respecto a lo que vos planteas en sí sino a la genealogía un poco justamente por la diferente concepción del pueblo y qué es lo que podría significar hoy digamos tantos años después este sentido popular de poder constituyente claro ok bien yo creo ahí y mi constitución yo creo que será bien general la diferencia digamos la diferencia principal o la implicación institucional distinta entre la concepción del poder constituyente que desarrolla en el libro y hoy día es digamos la manera en que uno entiende la naturaleza de una asamblea constituyente pero que como expliqué en la presentación pero no solamente eso sino que ya de que la idea de ejercer el poder constituyente a través de una asamblea constituyente es una idea o sea es la idea que viene de la revolución francesa y que lo que hace un poco es replicar la idea de un parlamento pero un parlamento específico que solamente se dedique a adoptar constituciones nuevas pero si uno entiende el poder constituyente como un poder constituyente popular entonces esa misma idea lo que hace es fuerza a uno a tratar de crear instituciones distintas que pongan en práctica esa idea a un grado mayor mayor a la que lo hace una mera asamblea constituyente por ejemplo hablaba sobre anteriormente sobre Rousseau y la asamblea primaria y en los procesos constituyentes que ahora estamos viendo o sea en los procesos constituyentes o digamos los inicios a las discusiones constituyentes que uno ve en distintos países en Chile inclusive en mi propio país en un punto dado hace unos años en Puerto Rico uno ve uno nota que hay un un poco un resurgir de la idea de discusiones constitucionales a nivel local es decir una especie de multiplicación de discusiones locales que parecen en cierto modo se parecen un poco a la idea de asamblea primaria una cosa que uno podría pensar bueno y por qué esa idea no se institucionaliza por qué por ejemplo uno no puede pensar en procesos constituyentes en donde la primera etapa ocurre en en asambleas locales que lo que hacen sea discutir por ejemplo acerca de los principios en los que debe descansar la nueva constitución y luego esas asambleas eligen unos delegados que que van a otras asambleas digamos asambleas regionales y entonces desarrolla un poco esos principios y le da un poco más de especificidad y a lo último se le da la tarea a una asamblea constituyente a finalmente redactar el texto técnico legal que va a poner en práctica los principios desarrollados en las asambleas anteriores y ese tipo de institucionalización del ejercicio del poder constituyente me parece a mí que es más consistente con la idea del poder constituyente popular que la mera elección de una asamblea constituyente que redacta una constitución y luego a veces deje sometida a ratificación popular Bien acá hemos estado en varios seminarios el profesor Gargarela ha hecho toda una revolución latinoamericana con relación a la democracia deliberativa y nos digamos en la idea por ejemplo de los procesos constituyentes de Islandia alguna forma novedosa de participación mini public por ejemplo sortition y ahora mirando el proceso constituyente chileno pues por ejemplo que pretende ser paritario más inclusivo entonces estas nuevas prácticas nos hacen pensar sobre esa idea digamos de la democracia cómo entenderla y bueno ahorita hablamos de los límites que podrían ser a mí me interesan los límites a nivel internacional pero démosle el paso a Axel Murillo y después a Marcos y finalmente Mauri Axel hola 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 te escuchamos Axel bueno le muchas gracias a los asistentes al profesor Joel por su magnífica presentación y yo quiero partir de su idea muy interesante de la soberanía como el poder de transformar el derecho es una una idea cargada de un gran practicismo creo que si hay un ejemplo que sirve para contrastar lo que se podrían llamar intereses nacionales e intereses locales es el tema de las desarrollo de las zonas metropolitanas ahora llamadas áreas de influencia metropolitana en particular nosotros tenemos el el caso reciente de la creación del área metropolitana Bogotá con Dinamarca a través de acto legislativo reforma la constitución del acto legislativo 02 de 2020 y bueno respecto al análisis metropolitanos se ha dicho que las metrópolis deben verse más como ciudades que como países y en el actual concierto global las relaciones entre metrópolis son más importantes incluso que las relaciones entre países en ese sentido yo quería preguntarte lo siguiente si esas zonas metropolitanas esos arreglos constitucionales que permiten un nuevo arreglo orden territorial administrativo pueden ser un ejemplo de lo que llamas poder constituyente como el propio poder de reforma si puede ser encasillado así o de otra parte si esta concepción que nos has explicado sobre poder constituyente y sobre reforma a la constitución son más bien como cortapisas a ese desarrollo funcional que exige la zona metropolitana actualmente tengo que observar también que nuestro ordenamiento constitucional no ha sido armónico respecto del ordenamiento territorial lo ideal es que nuestro ordenamiento territorial sea un desarrollo legislativo a partir de un arreglo constitucional pero digamos eso es como la teoría idílica pero no se ha dado esa armonía en esta materia entonces quiero saber tu opinión a ese respecto si lo ves como un ejemplo primero de ese poder constituyente que aparece como como ese poder de reforma donde se identifican como lo ves respecto de esas zonas metropolitanas y bueno si de pronto estas teorías clásicas son una cortapisa a este desarrollo funcional de la metropolitana Gracias Axel vamos con Marcos un poco para contextualizar este año virtualmente se han aprobado dos reformas constitucionales una establecer que Bogotá con sus zonas digamos aledañas sean zona área metropolitana y luego también otra la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños que ya tiene creo que la última una demanda por sustitución de la constitución pero bueno vamos con Marcos por favor no es posible iniciar el vídeo entonces Gonzalo vale bueno Joel muchas gracias yo creo yo creo que sí ¿verdad? se puede iniciar el vídeo me dice que el anfitrión me lo prohíbe espere un momentico te lo ponemos porque si nos gustaría verte ya doctor ya puede prenderla ahora soy co-host interesantísimo y al resto que todo el mundo pueda prender su vídeo claro bueno buenas tardes a todas y a todos buenos días para Joel y buenas noches para Mariana bueno muchas gracias por la presentación debería leer el libro porque porque la verdad es que se me ocurren muchas ideas todo es como muy provocador muy interesante pero sin el libro es muy difícil concretarlo pero sí me gustaría preguntarte hacerte dos cosas sobre la parte teórica que mencionas y dos de índole práctico la primera cuestión sería no puedo evitar a alguien que veo que ha leído a Rousseau y con la profundidad que lo has leído tú hacerte una pregunta según la cuestión que a mí me obsesiona sobre el tema de Rousseau que siempre vuelvo sobre ella cuando escribo que es esa frasecita que tiene en el contrato social en donde viene a decir algo así como en una democracia bien asentada los hombres vuelan a las asambleas mientras que allí donde la democracia todavía no ha llegado los hombres se repliegan a sus asuntos privados y es el fin de la república porque claro esto parece una negación de cómo hemos leído siempre a Rousseau es decir y la idea que han mantenido sobre todo los utilitaristas y los pragmáticos anglosajones la idea de que la democracia es una cosa que se aprende practicándola o sea parece que Rousseau dice lo contrario parece que Rousseau dice hay que instaurar la democracia y allí donde existe la democracia es que los hombres participan pero no es que los hombres participando generan la democracia sino que esto ya existe previamente y entonces la gente dice me van a hacer caso me van a hacer caso a mis decisiones y entonces me animo y participo esto es importantísimo porque es la negación de Barber de todo el participacionismo estadounidense de los años 60 en adelante de Arnison etcétera entonces esto le deja a uno muy descolgado y sobre todo para el tema de poder constituyente es importantísimo porque por ejemplo quedaba muy claro en esta última intervención que tú has dicho saquemos el monopolio de la creación del derecho constitucional de las manos de los políticos profesionales y intentemos repartirlo socialmente intentemos que exista un reparto mayor de poder constituyente pero claro verdaderamente si la gente se animara o no se animara a participar sería en términos de Rousseau un poco el termómetro de si verdaderamente hemos conseguido una democracia con la constitución anterior o no y la verdad es que es un problema irresoluble porque resulta que si no la hemos conseguido la gente no va a participar con lo cual nunca vamos a poder crear una constitución participativa y un auténtico poder constituyente popular ¿de acuerdo? y probablemente si la hemos conseguido entonces lo que se está produciendo es un enfrentamiento entre pueblo y institución donde la institución es menos democrática que el pueblo que quiere intentar dar un paso más adelante yo no sé si tú ves esta contradicción y si ves que estemos en alguna en alguna situación similar la segunda cuestión teórica que quería plantearte y no puedo por menos que hacerlo es el tema del mandato imperativo porque es sobre lo que yo hice en mi tesis doctoral que finalmente acabó publicada en un libro que se llama representación estado y democracia editado por tirarlo blanche en el año 2007 y lo cierto es que la cuestión del mandato imperativo es cierto que tiene mucho que ver con lo que tú planteas claro con un mandato imperativo es imposible de liberar porque cada cual tiene que ir a pedir permiso a sus constituyentes y al final no hay ninguna discusión y esto tiene que ver también con el carácter pragmático que sucedió en la asamblea francesa en donde realmente el discurso sobre la cuestión del veto real de siège es una cuestión en donde viene a decir oiga si todo el mundo se vuelve a su pueblo a preguntar si puede o no crear una constitución pues el momento un constituyente lo hemos perdido y además al final no seríamos Francia sino que seríamos esa imagen preciosa que llaman una cartuja política donde cada cual estaría en su en su celda pero tiene pero claro en el fondo lo que se está intentando evitar es el mandato medieval pero la pregunta que te quería hacer existiría un mandato imperativo moderno contemporáneo algo que no tuviera que ver con ese carácter constitutivo con el que se quería romper que eran parte de las cadenas de Rousseau que era ese ese mandato sobre todo en los en los parlamentos de tradición francesa del del calle de Doleance y del y del reconocimiento por parte del rey del derecho a participar en la en la asamblea otra cuestión teórica que te quería plantear es claro nosotros actualmente buena parte de la ruptura con el con el poder constituyente con la idea de poder constituyente en el siglo XIX la crítica alemana a los excesos de la revolución francesa tiene que ver con el paso de el constitucionalismo de ser un elemento de transformación a convertirse en un elemento defensivo es decir ya la constitución no sirve para avanzar ya hemos roto con el antiguo régimen ahora tenemos que defender lo que hemos conseguido claro en estos momentos yo veo que estamos en un constitucionalismo defensivo y aquí hemos visto intervenciones muy en ese sentido tenemos que defendernos frente al populismo tenemos que defendernos frente a la democracia y liberal o el otro día Jasny Rosnay nos hablaba de la erosión de la democracia que decía bueno erosión del liberalismo bueno no de la democracia también parece que es un momento muy defensivo y que sería como ir muy a contracorriente el reivindicar una especie de constitucionalismo transformador que yo creo que sería un constitucionalismo un poder constituyente popular y lo primero que dirían es oiga mira el mundo la gente que está reivindicando la democracia son la extrema derecha los populismos de ultraderecha que lo que quieren es cargarse la constitución y sustituirla por la voluntad popular y por último ¿qué piensas de dos cosas concretas? uno es estas constituciones modernas que regulan también el cambio constitucional completo por ejemplo la constitución española de 1978 que establece un procedimiento de reforma constitucional para cambiar toda la constitución imposible históricamente impracticable pero que puede decir oiga se puede cambiar la constitución entera o por ejemplo la constitución colombiana que dice también se puede cambiar toda la constitución a través de una asamblea constituyente esto es compatible con el poder constituyente una constitución que regula el cambio constitucional completo y la segunda cuestión sería un problema que se ha planteado en Colombia en Colombia uno de los métodos de cambio constitucional que existen es la asamblea constituyente pero la asamblea constituyente se convoca a través de una ley aprobada en consulta popular y la corte constitucional colombiana desde el año 2011 desde la sentencia C-574 repetido de nuevo en la 150 de 2015 avisó que entre sus competencias de control de la obra de una asamblea constitucional estaría la posibilidad de controlar la nueva constitución respecto al mandato contenido en la ley de convocatoria de la asamblea constituyente que parece la revolución absoluta del sistema de fuente o sea tú controlas una constitución por un órgano constituido según el régimen anterior y a través de una norma inferior a la constitución y aparte aprobada conforme a un régimen que ha desaparecido con el nuevo esto parece que es como la ruptura absoluta del sistema de fuente ¿qué te parece este tipo de cuestiones? Bueno tenemos dos preguntas más y tenemos media hora nomás no sé si quieres oír todas las preguntas y al final respondes Como tú prefieras Vamos sí, mejor y así a Mauri Ok ¿me escuchas? ¿me escuchan Gonzalo? Sí Ok, perfecto Bien Joel muchísimas gracias por la presentación de tu libro no puedo esperar para ya para adquirirlo porque propone esos asuntos muy muy interesantes sobre el poder constituyente y que me llama mucho la atención sobre todo porque yo creo que el derecho constitucional no solamente debe ser monopolizado por los constitucionalistas hay que entrar en la cuestión política y qué mejor forma que hacerlo a través del poder constituyente y bueno Mariana también gracias por los comentarios que hiciste el libro de Joel Bueno tengo dos o tres preguntitas la primera pregunta es bien si hablamos si para la discusión es el ente de poder constituyente y los límites bueno ¿de dónde como tal vendrían esos límites? ¿no serían esos límites impuestos propiamente por el constituyente asumiendo que es la fuerza política generadora de aquello que refleja el constitucionalismo del momento y por qué se llamarían límites si es autoimpuesto? ¿no sería una cuestión que quizás etimológicamente será complicada o hasta epistemológicamente también sería complicada asegurar esa cuestión de la relación límite y poder constituyente? y la segunda pregunta muy relacionada también y si me gustaría que María si no hay problema que pudiera intervenir en esto porque tiene que ver con el comentario segundo de ella es bueno si asumiendo que el poder constituyente se puede autolimitar ya en términos autorreferenciales para utilizar el puzzle de la voz bueno ¿por qué controlaría una corte una suprema corte de justicia ya ejerciendo su facultad de garante de la supremacía de la constitución a ese poder constituyente para hacer efectivos los límites el enforcement de esos límites ¿por qué lo tiene que hacer un órgano que es nada más y nada menos que un efecto de la causa que es el poder constituyente al generar aquella aquella figura política de la constitución que refleja una cierta idea de constitucionalismo ¿no? entonces ¿por qué un poder constituido tendría que controlar como tal el poder constituyente? en tercer lugar y va muy relacionado a lo que preguntaba Micaela o al menos Ana Micaela le pidió muchas disculpas por quizás distorsionar su participación y es ¿por qué hablamos entonces de la unión de poder constituyente y pueblo si no vemos la cuestión de quizás de una idea de liberalismo político o de republicanismo deliberativo a la a la par con el populismo ¿no? el populismo como se maneja quizás de manera muy elástica sino ya con el populismo democrático o de agonística ¿no? de que si hablamos de un poder constituyente del pueblo es claro que ese poder constituyente se va a imponer frente a otros ¿no? entonces habrá ahí una especie de decisión o de corte de quién es ese pueblo sobre el cual se está expresando el poder constituyente entonces el poder constituyente no sería más bien visto del punto de vista estrictamente político como otra esfera más donde esa agonística o pelea de buena fe entre los partícipes de una sociedad para originar algo que sea relativamente aceptable o simplemente deberíamos seguir apegados a esa idea de pueblo mitificado que incluye a todos cuando realmente no todo el mundo todo el mundo es parte del pueblo pero no todo el mundo puede identificarse con ese pueblo bien muchas gracias a los tres gracias Gonzalo bueno si quieres respondemos a las tres intervenciones hay que decir que Amaury está en República Dominicana ahí vecino también de Puerto Rico entonces con las preguntas de Axel de Marcos y de Amaury si quieren y después damos ya una última ronda bien bueno me han dado una tarea aquí bastante complicada voy a voy a tratar de responder a a las tres intervenciones el punto de Axel Murillo por supuesto mi contestación quizás no tenga nada que ver porque no no conozco el contexto no conozco el contexto de la pregunta pero si lo que lo que podría decir ahí es que la la idea o sea la teoría del poder constituyente y quizás esto tiene que ver un poco con con Rousseau y con CIES también asume que hay tal cosa como 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 hay cosas que son buenas para la sociedad completa es decir solamente puede haber un poder constituyente en un territorio en donde puede existir una constitución que sea buena para todo si en un territorio eso no es posible si en un territorio no hay manera de hacer compatibles distintas visiones de lo que debe ser una constitución entonces la teoría del poder constituyente de alguna manera lo que haría era apuntar hacia y Rousseau un poco plantea esto en ocasiones quizás lo que debe pasar es que hay dos poderes constituyentes distintos claro en un contexto contemporáneo por supuesto cuando uno le atribuye competencias específicas a distintas entidades territoriales uno no está hablando de crear digamos dos entidades distintas con un poder constituyente distinto pero uno lo que podría comenzar a pensar es si es posible si es posible que mirar a la idea del poder constituyente de una o sea tener un concepto de poder constituyente que asuma la posibilidad de un poder constituyente de la constitución nacional pero que a la misma vez delegue a distintas entidades territoriales a regular su territorio de cualquier manera que entienda apropiado siempre y cuando no choque con los principios constitucionales que han sido adoptados para el territorio completo y entonces concebir a esa entidad territorial como una especie de poder constituyente local eso podría ser y de nuevo quizás no tiene que ver nada con la pregunta pero es que en realidad no conozco el contexto Marcos o sea me hiciste creo que cuatro preguntas cada una súper interesante que me dará mucho para pensar acá tome alguna nota de a ver si claro la primera era sobre el concepto de democracia en Rousseau y eso es interesante lo que plantea y tiene que ver un poco con el rol de la figura del legislador en Rousseau cuando dice bueno es imposible que una sociedad que no está acostumbrada a darse sus propias leyes que no está acostumbrada a tener una constitución ¿cómo será posible que una sociedad como esa de momento se convierta en una sociedad capaz de adoptar una constitución propia que establezca un sistema eficaz funcional de gobierno y demás y entonces ahí él asume esa función o se le ocurre ese concepto del legislador que un poco lo explico en el libro y doy una lectura particular de esa figura también pero sí yo creo que ese es un aspecto interesante de Rousseau lo único que yo diría ahí es que cuando Rousseau habla de democracia y de participación democrática y de participación de la necesidad de que todos los ciudadanos participen en algo ese algo no es digamos lo que hoy día llamaríamos que el establecimiento de una forma de gobierno democrática sino que ese algo es la adopción de leyes y las leyes como habíamos dicho o como como dije de acuerdo a mi lectura de Rousseau es decir se refiere a la adopción de constituciones o de cambios a la constitución es decir que cuando se requiere la participación ciudadana es precisamente en esos momentos que son momentos que ocurren cada 5, 10, 20 años en donde es necesario modificar la constitución de manera importante o reemplazarla por otra nueva y yo creo que la experiencia claro esto es un punto así meramente especulativo pero la experiencia digamos en Chile ahora y quizás la experiencia en algunos otros momentos quizás en Colombia también es que aunque la ciudadanía a veces no quizás no esté tan interesada en participar en la política de día a día cuando se presenta la oportunidad de transformar el sistema constitucional grupos que normalmente no le interesa participar en la política de momento se activan y se forman nuevas maneras de participación y de o sea se activan distintos grupos a participar que no se activarían en momentos normales eso es lo que diría sobre eso así de manera rápida lo del mandato imperativo sí por supuesto y yo creo que un poco mencioné esto pero así muy por encima la idea del mandato imperativo que yo propongo no es el mandato imperativo medieval que Marco mencionaba sino lo que llamé un poco así de momento un mandato imperativo débil es decir un mandato imperativo que lo que requiere es que se delibere sobre un asunto en este caso un asunto constitucional por ejemplo un mandato a adoptar una constitución que establezca un estado social de derechos entonces eso es un mandato a deliberar sobre eso y a adoptar una constitución de ese tipo o que pueda ser entendida como una constitución de ese tipo ahí yo creo que ahí por ahora hay mucho más que discutir acá pero la verdad que no entiendo bien mis notas así que voy a pasar a la pregunta de la tercera quizás quizás sí la que te preguntó Marcos era sobre Colombia que además de tener la posibilidad de cambiar toda la constitución puede controlar como es un control automático pues controlar la ley que convoca la asamblea que a mí me parece bien pero bueno y el tema que a mí sí me interesa mucho de lo de el constitucionalismo defensivo y el constitucionalismo transformador que era lo que te había preguntado o sea cómo hoy en día se puede defender un constitucionalismo popular en un momento en el que en cuanto defiendas una participación popular te van a sacar a bailar a Orban a Trump y a sujetos de este tipo claro no eso sí eso es un punto importante yo creo que la parte de la respuesta será que esos procesos a pesar de que se identifican como procesos digamos que apelan al pueblo en realidad no son procesos políticos que se caractericen por altos niveles de participación popular al contrario lo que hacen es que generalmente lo que se le llama hoy día así respectivamente populismo no es a una participación democrática excesiva sino a una forma de hacer política en donde un líder o una élite asume el rol del pueblo así que mi respuesta iría por ahí es decir esto no tiene nada que ver con un sistema en donde haya una persona o una élite que se identifique y se reconozca como capaz de querer a nombre del pueblo sino un sistema en donde los ciudadanos ordinarios participan en la toma de decisiones constitucionales y claro uno podría decir sí pero como quiera si uno hace eso entonces va a resultar con una constitución que viole los derechos de la minoría o que una constitución menos democrática que la que hay ahora y la respuesta ahí sería bueno podría ser pero si eso es pues entonces lo que habría entonces es que habría uno que entonces que que aceptar que uno lo que tiene es miedo no miedo al populismo sino miedo a la democracia misma entonces sería una conversación distinta diría yo lo de la sentencia del 2015 donde según como explicó Marco se plantea la posibilidad de controlar el poder de una asamblea constituyente convocada conforme al artículo 241 de la constitución no recuerdo el número ahora pero pero esa idea yo creo que 376 376 perdón esa idea me parece que un poco o sea es consistente con la lógica del argumento pero por supuesto el contexto en donde se convoca la asamblea que se convoca a través de una ley que la pregunta no necesariamente la se desarrolla la pregunta de referéndum no necesariamente se desarrolla desde abajo porque una cosa que no mencioné es que en un contexto ideal la pregunta de un referéndum vendría por iniciativa popular no sería desarrollada por digamos la legislatura o el ejecutivo que le pregunta algo al electorado y entonces luego utiliza la respuesta para para justificar los límites a la asamblea que el ejecutivo o el legislativo quiso establecer sino que sería en un contexto distinto pero tiene una lógica que se parece a la que planteó al final del libro entonces eh a Mauri es la próxima eran tres ¿verdad? a Mauri sí a Mauri que también le hizo una pregunta a Mariana ah claro pero a Mauri hizo tres preguntas y o sea voy a voy a contestar las mías y entonces después le paso a Mariana ¿sí? a Mauri o sea las preguntas de Mauri también fueron súper súper interesantes la primera la primera la idea de que bueno pero ¿cómo uno puede pensar en límites al ejercicio del poder constituyente si esos límites a final de cuentas los impone el propio poder constituyente entonces ¿cómo puede ser un ¿cómo uno puede limitarse a sí mismo? ¿cómo puede haber un límite autoimpuesto? o sea puede que haya un límite autoimpuesto pero será un límite debería uno llamarle límite yo creo que la respuesta y y es una respuesta parcial es que o sea la respuesta se encuentra en la distinción entre soberanía y poder constituyente es decir es decir el límite el límite lo establece el soberano y el poder constituyente lo ejerce no el soberano sino una asamblea que es llamada por el soberano a ejercer el poder constituyente entonces no es la asamblea que ejerce el poder constituyente la que se autolimita sino que esa asamblea limitada por el soberano que actúa a través del electorado a través de una pregunta de referéndum que establece límites a lo que la asamblea puede hacer claro al final de cuentas uno puede decir uno pero entonces esos límites no le aplican al pueblo soberano y yo diría claro si los límites no le aplican al pueblo soberano el pueblo es el que establece los límites respecto al pueblo esos límites no son límites pero respecto a la asamblea que ejerce el poder constituyente a nombre del pueblo si son límites y no son límites autoimpuestos porque no son impuestos por la propia asamblea no sé si eso responde la pregunta y la segunda pregunta que aquí es que viene Mariana tiene que ver con o sea por qué por qué la corte por qué decir que puede ser que uno acepte la idea de que una asamblea constituyente debo estar sujeta a límites que se deriven de un mandato popular pero por qué decir que la corte que es un órgano que se establece por la propia constitución que uno va a reemplazar porque la corte debería ser la que la que determine si esos límites han sido sobrepasados o no y yo creo que es una buena pregunta y puede ser que no sea buena idea que la corte sea la que haga eso pero para mí tiene sentido que sea la corte por dos razones una teórica y otra práctica la teórica es que la corte una corte constitucional como decía Amaury lo que hace es proteger la constitución existente pero la constitución existente si se entiende desde la lógica del poder constituyente es un mandato un mandato del un mandato del pueblo soberano a los poderes constituidos a actuar de determinadas maneras a adoptar determinado tipo de leyes a no adoptar leyes que conflijan con ciertos derechos a establecer distintos tipos de políticas públicas y demás es decir la constitución es un mandato que la corte constitucional viene llamada a proteger cuando la corte dice no esa ley es inexequible lo que está diciendo es esa ley violenta al mandato contenido en la constitución y en ese sentido hace digamos sentido conceptual igual que ese mismo organismo sea el que ponga en práctica o el que proteja otro mandato del soberano en este caso el mandato a adoptar cierto tipo de constitución esa sería un poco la razón teórica que es una razón también práctica pero que es teórica pero hay otra razón que es simplemente práctica y es que si no es la corte ¿quién lo hace? es decir la corte es el organismo que ya existe ahí van a haber unos mecanismos como lo que cuando Mariana se refería a la tutela en Colombia o el amparo en México hay algunos mecanismos que existen entonces desde una perspectiva práctica hace sentido que sea la corte porque si no bueno pues uno podría imaginarse otra entidad distinta pero eso sería quizás más complicado aunque quizás haga más sentido y entonces ahí le doy la palabra a Mariana Gracias gracias a Mauri también por la pregunta y toda la discusión ha sido muy interesante yo creo que un poco mi pregunta trabaja sobre la distinción que Joel hace sobre soberanía y poder constituyente ¿no? entonces si entiendo bien si la soberanía es algo que se puede ejercer o sea si cada hay una posibilidad de que de que cada individuo cada ser humano que forma parte de una comunidad política tiene el poder de ejercer tiene digamos una fracción de la soberanía ¿no? y lo hace a través del poder constituyente por favor Joel si te entendí mal por favor me corrige este lo hace a través del poder a través del poder constituyente la pregunta es un poco si estos mecanismos que ya existen como es el amparo y la tutela pueden ser considerados como mecanismos para ejercer ese poder constituyente para digamos que esa fracción que yo tengo como parte de una comunidad la puedo ejercer para controlar al gobierno ¿no? y si esto es así las cortes pueden las cortes pueden hacerlo porque el límite digamos el límite no me lo están imponiendo a mí sino que este es el mecanismo que yo tengo para proteger al soberano que está reflejado en la constitución ¿cierto? entonces creo que si lo pensamos de esa manera no hay un obstáculo realmente para decir que digamos que hay un entendimiento horizontal que se puede entender horizontalmente el ejercicio del poder constituyente sin tener lo que ejercer por ejemplo o sin pensarlo en términos de asamblea constituyente la adopción de una nueva constitución y cuál es el límite a eso sino que también yo como individuo puedo defender que es como entendemos estos mecanismos defender los derechos que la constitución reconoce y hay otra razón por la que creo que no hay un problema sobre que las cortes hagan ese tipo de control ¿por qué? porque si lo pensamos en un sentido dinámico en el sentido de que si la corte hoy decide sobre lo que cree esa corte que la constitución significa esto no implica que no se puede cambiar en otro momento puede llegar otra persona que crea que lo que dice la constitución es otra cosa y puede llegar un caso y que la corte decida otra cosa en otro momento y que esa nueva interpretación de hecho refleje lo que lo que la comunidad política en cuestión considera sobre el significado de la constitución entonces creo que por eso no existe un digamos un obstáculo para pensar en la imposición de límites por parte de las cortes hacia el gobierno entendido en ese sentido y ya sería todo gracias a los dos quedan dos preguntas de acá del seminario y hay varias en facebook y ya nos quedan diez minutos entonces yo diría que tanto ricardo como jorge hagan sus preguntas brevemente yo leo las de facebook y ya dejamos que conteste joel o mariana bueno muchas gracias y muchas felicidades al autor joel y a mariana por los comentarios mi pregunta tiene que ver un poco con hace tiempo en el curso que para variar organizó los dilemas del constitucionalismo al profesor gargarela le pregunté las generaciones que están con asaneo del poder constituyente sobre cuál es la naturaleza el origen y el destino de los minipúblicos cómo coexistirían con los poderes existentes y él me contestó que este minipúblicos en su noción en su idea vienen a romper con estos poderes tradicionales a sustituirlos y y en ese sentido mi pregunta para el profesor Joel sería si la en su teoría o en su manera de pensar y un poco con lo que nos expuso sobre las asambleas cuál sería la naturaleza vamos a llamarle de los poderes del poder constituyente en términos de su existencia si sería un poder constituyente que exista y se cree para modificar la constitución o para crear una nueva constitución y luego desaparezca por ejemplo en el caso de México es un poder constituyente permanente que está ahí siempre cuando se trata de reformar la constitución y luego desaparece y si en su lógica o en su idea de esta asamblea constituyente debería de crear ese ex profesor para modificar la constitución luego desaparecer o si la idea que plantea es más bien que se cree y que acompañe también al proceso de modificación y de creación y de la vida de esta nueva constitución así que por ahí iría mi pregunta muchas gracias bueno Jorge Benavides desde Quito Ricardo está en México es investigador del instituto de investigación de la UNAM hola Jorge buenas tardes con todos felicitaciones Joel muy buena exposición también Mariana muy puntual con lo que han dicho los colegas anteriormente esta suerte de matización que existiría del poder constituyente cuando está regulado dentro de las constituciones el caso como ustedes mejor que yo conocen de las constituciones de Colombia de Venezuela de Bolivia de Ecuador que establecen asambleas constituyentes para modificación del núcleo esencial de la constitución cómo entender cómo entender esta suerte de de ordinalización si cabría de algún modo frente a las tesis decimonónicas de ese poder penipotenciario acuñado ya en el siglo XVIII y por otro lado por ejemplo que en el caso de Ecuador habría unos límites procedimentales fijados con mucha fuerza de que por ejemplo para que haya una asamblea constituyente necesariamente tiene que nacer por consulta popular que puede ser una iniciativa del ejecutivo del legislativo de un porcentaje de los ciudadanos pero hay un control de todas las consultas populares y hay un control constitucional incluso posterior que es de tipo formal de incluso de las decisiones dadas por la asamblea constituyente eso nomás y felicitaciones nuevamente y mucho gusto haber estado en esta conversación Gracias Jorge otro fanático del tema también se graduó con el profesor Pérez Rollo sobre reforma constitucional y poder constituyente entonces gracias por la pregunta y le voy a leer las dos de Facebook Manuel Merino dice en el caso de un estado naciente Manuel Merino el poder constituyente también tendría límites o solo hay límites en los casos que ya hay constitución previa y finalmente está Claudia Heiss que ha estado aquí en el seminario y que nos habló del proceso constituyente chileno si una asamblea constituyente es un poder constituido sería posible imaginar que la asamblea constituyente funcione en reflexividad permanente con la sociedad civil y luego diría el proceso de Islandia podría dar luces sobre mecanismos de este tipo y yo no quiero perder la oportunidad antes de que termines mi pregunta es con relación a los límites del poder constituyente pensarías que ya podría hablarse de unos límites lo trabajó por ejemplo Iris Marín acá en Colombia relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos por ejemplo un intento por ejemplo en el 2015 o 13 bueno la constituyente propuesta por las FARC en el momento de las negociaciones en donde trataban de evadir en la constituyente lo que podrían ser estos la idea digamos de del derecho internacional de los derechos humanos sobre todo en los derechos de las víctimas finalmente eso no pasó pero si hubo una propuesta y entonces en este caso se podría limitar el poder digamos una asamblea nacional constituyente con relación a al derecho internacional como ven ustedes esto y un comentario con relación a Mariana es si yo estoy de acuerdo que las acciones públicas hay una tesis de una profesora María Luisa Rodríguez Peñaranda que desde el republicanismo establece que la acción pública en constitucionalidad puede ser una forma de participación de las minorías pero no lo ha pensado con relación al poder constituyente me parece interesante entonces me gustaría que profundizar hacia alguna porque sé que en México no sé tampoco sé que en las constituciones de los estados federales de los estados en la federación alguien presenta un amparo contra una reforma constitucional o algo así y no tengo mucha información pero me gustaría que profundizara sobre esa idea y muchas gracias a los dos gracias bueno veo que nos queda súper poco tiempo así que voy a voy a tratar de responder todas las preguntas de forma bien breve pero son preguntas todas muy buenas que darían para hablar mucho más la primera pregunta de Ricardo es acerca de si el poder constituyente desaparece luego de que se ejerce yo diría que la respuesta conforme a mi lectura de la teoría del poder constituyente es que el poder constituyente nunca desaparece lo que sí desaparece o debería desaparecer es la asamblea que ha sido llamada a ejercer ese poder en nombre del pueblo como ha pasado en en muchos procesos de creación constitucional pero no en otros por ejemplo en en Francia sabemos la convención convención nacional de 1793 siguió operando luego de haber adoptado una constitución y luego de hecho adoptó otra constitución más una vez decidió que la primera constitución la constitución del año uno no debería ponerse en vigor pero el poder constituyente en sí siempre siempre existe digamos al lado de la constitución y en eso yo creo que ahí yo creo que uno que por lo menos yo estaría de acuerdo con con Schmitt a pesar de que estaría que estoy en desacuerdo por supuesto con muchas muchas otras cosas de ese autor Jorge y de hecho gracias Jorge por esa pregunta porque creo que Amaury o alguien había hecho una pregunta que tenía que ver con eso y no la había y se me olvidó referirme a ella cómo explicar secciones o artículos o partes cómo explicar el fenómeno que ha ocurrido en Bolivia en Ecuador y en Venezuela y hasta cierto punto en Panamá y quizás hasta cierto punto en Colombia de constituciones que intentan regular el ejercicio del poder constituyente en el caso de Bolivia Ecuador y Venezuela es particularmente interesante porque esas constituciones intentan regular la convocatoria de una asamblea constituyente que tiene una forma muy similar a la que tuvo la asamblea constituyente o que tendría una forma muy similar a la que tuvo la asamblea constituyente cuando la constitución fue originalmente adoptada y yo creo que ahí mi respuesta sería que si una constitución o sea mi respuesta sería que la pregunta es ¿es el proceso que establece la constitución consistente con la idea del ejercicio del poder constituyente del pueblo? Es decir establece esa constitución un proceso participativo de transformación constitucional en donde el pueblo tiene la oportunidad de dar un mandato a la asamblea de participar en la elección de los candidatos de participar en la ratificación de la constitución etcétera si de ser así yo diría que no hay por qué y este es un tema que sería bueno desarrollarlo más a fondo pero no hay por qué pensar en esa en ese tipo de asamblea como una asamblea digamos que se entienda como un poder constituido y eso tiene que ver con la pregunta de Claudia es decir una asamblea constituyente regulada por una constitución pero que tiene que que su forma y su naturaleza es casi indistinguible de lo que sería una asamblea constituyente que se convoca fuera de la constitución lo que de la manera que debe entenderse a mi juicio simplemente como un como una una especie de válvula de escape que establece la constitución para el ejercicio del poder constituyente y que tiene la o sea tiene exactamente la misma naturaleza que una asamblea constituyente que se hubiese convocado por un referéndum fuera de la constitución como por ejemplo ocurrió en Colombia o en en Venezuela en el 99 o sea la pregunta es hay que ver qué tipo de asamblea es y si la asamblea puede entenderse razonablemente como un mecanismo para hacer el poder constituyente del pueblo la pregunta del estado del estado naciente digamos que hay un un estado que va por primero o un territorio que por primera vez se acaba de convertir en estado y va a crear su primera constitución esa constitución o el ejercicio del poder constituyente en ese estado está sujeto a límites y yo creo que ahí sería la respuesta sería bueno habría que ver por supuesto el proceso como como o sea la naturaleza del proceso podría ser que un proceso o un estado como ese no se diferencie tanto en la práctica a un proceso en un estado ya establecido podría haber un referéndum con una pregunta parecida a la que discutimos anteriormente y una asamblea que redacta la constitución pero en todo caso yo creo que los límites al ejercicio del poder constituyente son los que a los que me refería anteriormente en relación al libro We Constitutional dicen que tienen que ver con que se mantenga la posibilidad del ejercicio del poder constituyente en el futuro y eso requiere el respeto a derechos políticos de participación política etcétera y finalmente y eso tiene que ver con la pregunta de Gonzalo ¿pueden los tratados de derecho internacional entenderse como límites al ejercicio del poder constituyente? de nuevo yo diría bueno sí claro que pueden de hecho me parece que fue en Venezuela en un punto en cierto punto la pregunta en un punto dado de la pregunta del referéndum o las bases comerciales en las cuales se basó el proceso de elegir la asamblea constituyente establecían que uno de los límites de la asamblea constituyente eran los tratados internacionales de derechos humanos me parece y si es así eso se podría entender como parte del mandato ahora si uno pudiera digamos así en abstracto decir todo ejercicio del poder constituyente está sujeto a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ahí sería un poco más complicado yo creo que habría que pensar sobre el tema mucho más a fondo pero bueno lo dejo ahí porque ya estamos por encima de la hora Bueno y Mariana para finalizar Nada más cortito para también que ya los participantes que se quedaron aquí las dos horas se puedan ir a lo que tengan que hacer Nada más un poquito para contestar tu pregunta tratar de elaborar un poco esta idea me surgió o bueno la pude aterrizar un poquito más leyendo el capítulo 10 del libro que les recomiendo mucho y es cuando 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 Joel está hablando sobre la distinción entre el referéndum constitucional y referéndum constituyente que igual bueno igual necesitaríamos otro seminario para hablar sobre esto pero el punto es que esta distinción es para digamos como lo que hace Joel es como dar las formas o explicar la forma en que se podría implementar la idea del ejercicio o sea de pensar la asamblea como constituyente como un mecanismo para el ejercicio del poder constituyente y una de las cosas que dice es que cuando explica esa figura es que estoy leyendo la cita que el poder soberano es solamente ejercido cuando es necesario esto es cuando el contenido material de la constitución se va a reemplazar o modificar y de aquí lo que yo pensé es que de alguna manera igual se está pensando como nada más esto como que el poder constituyente solamente se puede ejercer en este tipo de momentos cuando se está adoptando una nueva o con momentos como tan importantes como la adopción de una nueva constitución o el reemplazo o la modificación una modificación de gran calado pero dentro de todo lo que ya nos explicó Joel y el entendimiento del poder constituyente como un mecanismo para ejercer soberanía la pregunta es ¿por qué limitar el ejercicio de la soberanía nada más a estos momentos digamos a este momento el reemplazo de una constitución y la siguiente pregunta es ¿cómo? o sea porque entiendo que Joel está digamos dando una relectura de Rousseau en el constitucionalismo contemporáneo y entonces mi pregunta es ¿cómo? o sea ¿qué lugar? porque cuando Rousseau estaba hablando del poder de los digamos del poder de los jueces para controlar al poder al poder ejecutivo no necesariamente estaba pensando en los mecanismos de control constitucional que tenemos el día de hoy no estaba pensando en un mecanismo que cualquier ciudadano podría llevar a una corte y alegar la violación directa a la constitución entonces mi pregunta es ¿qué lugar tienen estos mecanismos que Rousseau no había pensado claramente porque no digamos no existían ¿qué lugar tendrían esos mecanismos en la teoría de Joel más allá de Rousseau y digamos si tienen un lugar y si lo tienen ¿cuál es el lugar que tienen? en su teoría del poder constituyente y ya este bueno muchas gracias yo creo que si quieren prender los micrófonos para que oigan los aplausos bien puedan muchas gracias a todos gracias Mariana bueno siempre que nace un libro es una es como si naciera un hijo sé que el esfuerzo que has tenido en hacer esta obra desde que estuve allí en Wellington me estabas planeando buscando los recursos bueno y ya finalmente se publicó sé que será un un gran libro para la academia ojalá que se traduzca al español pronto también miraremos qué hacer y agradecerle también a Mariana y Mariana pues es una de las grandes también académicas que han trabajado el tema y pronto la tendremos aquí exponiendo su tesis y bueno muchas gracias también por estar hasta ahora allá en Alemania que ya van a ser las 12 de la noche pues y a Joel bueno y a todos los participantes siempre nos tomamos una foto grupal para el recuerdo entonces Sara nos ayuda a tomarla si quieren prender la cámara pues la prenden y y así nos vemos después les pasamos las fotos entonces a la cuenta de Sarita es la que dice la cuenta de cuentas ok yo les aviso terminen de prender las cámaras listo a ver un segundo que se están terminando están terminando de salir todos perfecto 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 ya salió bueno muchas gracias dentro muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos no a ti saludos a todos dentro de ocho días los esperamos con el profesor gargarela el profesor fernando atria y claudia jais que va a ser de moderadora para dejarme descansar un poquito a las 6 de la tarde hora colombiana y van a discutir nuevamente sobre el proceso constituyente chileno entonces marangélica no pudo porque se le complicaba esa fecha entonces claudia jais va a ser de moderadora para que estén pendientes muchas gracias y nos vemos entonces dentro de martes dentro de ocho días gracias joel gracias mariana y a todos gracias bueno y a Sara Sara Brochet que siempre está ahí chao bye gracias